Emilio, a ver, cuente Emilio. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. ¿Qué es eso? Muchacho loco. ¿Y te rollo las piernas? No le molestes a tu ñaño que está durmiendo tu ñañito. Santi está dormido. ¿Y Santi? ¿Dónde está Santi? Hasta. 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 No le molestes al ñaño. Besito, besito al ñaño. Besito al ñaño. Viva, viva ese ñaño cariñoso. Mírame. A ver, cuenta. Emilio, cuenta, a ver. Otra vez. No le molestes al ñaño. Ay, qué lindos esos amores de ñaño. Ya, Emilio, ya, déjalo tranquilo a tu ñaño. No. Ya, déjalo a tu ñaño, ya. Emilio. Te voy a mostrar este video cuando estés más grande. Vas a ver, solamente para hacerte dar vergüenza, que le está dando besos en la boca a tu ñaño. Ya, déjalo dormir tranquilito al ñaño. Ven para acá. A ver, ¿qué estás viendo? Todo como que es esto. A ver, cuenta. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. A ver, ahora mira, ve. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Viva.